Buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hacer el tema de la semana número 8 que como ven es método combinatorio ¿no es así? Entonces vamos a empezar chicos con ese tema mía que es, digamos fácil, es sencillo la verdad es sencillo, si el tema de numeración no ha entendido o conocen entonces ese tema se le va a hacer muy fácil y sencillo para poder resolver los ejercicios, ¿no? que son muy prácticos la verdad hay que entender dos conceptos y con eso ya está Bueno, entonces ¿qué vamos a aprender en método combinatorio? Vamos a determinar las cifras ¿no? o los valores de las cifras de un número, ¿no? Vamos a diferenciar los casos del uso de principios de adición y multiplicación que son los dos conceptos que les digo que tienen que tener claro ¿no? para poder aplicarlos Con estos dos principios el tema se les hace sencillo, o sea les hace todo Y por último usar el principio de multiplicación de análisis combinatural, que es el más usado el principio de multiplicación. Ahora este principio de adición y multiplicación que vamos a hacer el día de hoy no solamente es aplicativo para la métrica sino también es aplicativo para física o para otros temas, ¿está bien? como en química, ¿no? que de repente se puede usar en ácidos y bases en física también, ¿no? dependiendo de los cursos y temas que lleve, ¿no? Entonces vamos a comenzar con los conceptos básicos Profe, ¿qué es el principio de adición y en qué consiste? Entonces hay que entender algo cuando se debe escoger entre dos actividades por ejemplo, ¿no? que son la cantidad de formas es la suma de cada una de ellas ¿cómo es eso? pero no entiendo, dirán algunos, ¿no? Bueno, como ejemplo primero vamos a los ejemplos luego a lo general supongamos que Carlos desea comprar en la tienda A o B ¿está bien? supongamos, ¿no? ya supongo que la tienda A sea Starbucks y que la tienda B sea no sé, otra una tienda peruana que vende lo mismo ¿está bien? ahora una tiendita Starbucks y la tiendita de la esquina supongamos A es Starbucks y B es la tiendita de la esquina ahora en Starbucks, ¿qué hay? café, té y chocolate pero en la tiendita de la esquina tienen Coca-Cola Inca-Cola Pepsi, Coca-Cola y y con inglesa ¿no? tienen gaseosas entonces, ¿qué pasa? y tú dices ¿de cuántas formas puedes escoger un producto? ¿no? o sea si te dicen ¿de cuántas formas puedes escoger un producto? primero date cuenta de algo dices puedo escoger la tienda tres productos o sea, de Starbucks puedes elegir café, té y chocolate ¿no? pero de B puedes elegir cuatro que son la Coca-Cola Coca-Cola, Pepsi-Cola y con inglesa entonces, ¿qué decimos? ah, entonces ¿cuántos productos puedes escoger? tres más cuatro siete productos ahora, ¿qué significa eso? tú puedes hacer esto si solo si son independientes o sea, no dependen una de otra como son dos tiendas y a la vez los productos no son iguales ¿no? no puedes combinarlo ¿no? o sea, ¿tú puedes acaso tomar café con Coca-Cola? no puedes ¿puedes tomar chocolate con Coca-Cola? tampoco ¿no? por lo menos no puedes combinar entonces, ¿cuándo aplicas el principio de edición? ¿cuándo cuentas? ¿cuándo sumas las formas? ¿cuándo son independientes? ¿no? o sea, cuando en un caso A tengas M formas y en un caso B tengas N sumas ¿no? solo cuando sean independientes ¿no? o cuando debes escoger entre dos actividades ¿saben? ahora, en el principio de multiplicación que es uno de los más usados es distinto ¿cuándo se deben escoger? dice dos actividades la cantidad de formas del producto ¿cuándo se aplica? fíjate bien dice ¿de cuántas formas se puede vestir Alejandra? si tiene para escoger entre pantalón que es azul, negro y blanco y blusa que es rosada, blanca, maría y verde ahora ustedes saben que una persona normal se viste todo el cuerpo ¿no? por lo tanto no es que la blusa le voy a hacer una este solo y sin pantalón ¿no? es ilógico o sea tiene que usar blusa y pantalón entonces ¿qué sucede? acá dependen una de otra porque si usa blusa tiene que usar pantalón entonces en el anterior caso no era así ¿se dan cuenta? en el anterior caso tú tomas Coca-Cola y punto tú tomas café y punto no combinas en este caso sí ¿no? tienes que combinar pero ¿qué vas a combinar? los colores ¿no? de repente una blusa rosada con azul una blusa blanca con negro una blusa amarilla con azul no sé entonces tú no vas a estar contando uno por uno pues entonces ¿de qué manera puede ser la forma que se puede decir? fácil ¿cuántos casos hay de pantalón? son tres colores tres casos en la blusa son cuatro colores cuatro casos entonces multiplicamos tres por cuatro doce ¿cuántas formas son? doce formas o sea cuando son dependientes cuando dependen uno de otro ¿qué sucede? tienes que aplicar el principio de multiplicación ¿no? porque depende ¿no? la blusa depende del pantalón porque vas a usarlo junto obviamente ¿no? porque dice que se tiene que vestir Alejandro ¿no? entonces de esa manera listo chicos ahora vamos ahora al principio a cómo se aplican aritméticas estos dos principios ¿no? porque en aritmética digamos que esto suena un poquito más a RM ¿no? suena un poquito más a RM pero ¿cómo se aplica en aritmética? se aplica a los numerales ¿no? por ejemplo te preguntan esto ¿cuántos números de tres cifras empiezan en cifra par y terminan en cifra impar? entonces ¿tú qué tienes que hacer? primero pones como tú no sabes cuál es el número de tres cifras si son varios pones de manera general ABC así ¿no? y dices ABC este es un número de tres cifras ¿no? un numeral de tres cifras te dicen ¿cuántos números de tres cifras empiezan en cifra par? ahora empiezan o sea el A tiene que ser par y termina en cifra impar o sea el C ¿qué tiene que ser? impar entonces analiza y ¿a qué valores puede tomar? par o sea puede tomar el 2, 4, 6 y 8 ahí está listo esos son los cuatro valores que puede tomar A C C te dicen que es impar o sea tiene que ser 1, 3, 5, 7 y 9 impar ahí está esos son los valores que puede tomar A y C pero en el caso de B ¿qué sucede? dice que B no tiene condición ¿no? ¿no te dicen algo en la pregunta? no por lo tanto B que puede ser desde el cero hasta el 9 porque no hay nada que te restrinja ¿no? entonces decimos A tiene cuatro casos C tiene cinco valores y B tiene diez valores y lo pones así y luego dices profe pero son dependientes o independientes y usualmente los numerales usualmente no casi siempre reitero usualmente son dependientes ¿por qué? porque acaso el número cuando tú escribas por ejemplo doscientos cuarenta y cinco ¿no? que es un número posible ¿los tres números van juntos? o van separados o dices no primero pongo el 2 luego acá el 4 y luego el 5 así es no los números van juntos por lo tanto estos tres números son dependientes como son dependientes se aplica el principio de multiplicación y multiplicas cuatro por diez por cinco doscientos o sea ¿cuántos números existen de esta forma que te dicen? doscientos números entonces de esa manera se aplica el principio de multiplicación el principio de edición es un principio un poquito más específico ya es un poquito más complejo pero para entender el principio de edición tenemos que entender el principio de multiplicación ¿está bien? bueno entonces con ese ejemplo vamos a pasar a los ejercicios porque tenemos que avanzar en este caso a ver en este caso no es el problema ya saben cómo es la tarea ¿no? copiar los ejercicios y explicarlo por favor ¿no? copiar y explicar igual en el video les digo ahorita les voy a decir este cómo me pueden explicar mientras voy a explicar obviamente el ejercicio ¿está bien? así que escuchen bien comencemos dice ¿cuántos números de tres cifras existen en el sistema quinario? a ver a ver para comenzar no conocemos el número de tres cifras pero tenemos que escribir la manera general pues o la forma general ¿cómo sería la forma general de un número de tres cifras? un ABC o un XYZ como desees la variedad que tú desees pero te dicen en el sistema quinario ¿cuál es el sistema quinario? el sistema quinario es en base en base 5 ahí está o sea es un número de tres cifras en base 5 listo pero dice ¿cuántos números existen? ahí entonces hay que ver ¿qué valores puede tomar A? ¿qué valores puede tomar B? ¿y qué valores puede tomar C? solamente te dicen no te dicen que la primera cifra tiene que ser par no te dicen nada simplemente te dicen C entonces con eso veamos a ver A A entonces A puede ser 0 no ¿no? porque es la primera cifra entonces comenzamos de 1 ¿no? recuerden la primera cifra no puede ser ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 ¿5? ¿no? ¿por qué no puede ser 5? porque la base es 5 ¿no? recuerden la base es mayor que la cifra entonces acá lo pongo ¿no? y ustedes me ponen también así ¿por qué sucede esto? porque A, B y C tienen que ser menor que 5 porque la base es mayor que la cifra acá me ponen como explicación eso ¿saben? la base es mayor que la cifra por lo tanto 5 es mayor que A, B y C ¿no? recuerden listo sigamos ¿qué valores toma? a ver ¿B puede ser 0? claro ¿no? porque está en el medio no hay problema 1 también 2 también 3 también hasta 4 porque tiene que ser menor que 5 ya son los posibles valores de B C ¿qué valores puede tomar C? sería lo mismo ¿no? 0 1 2 3 y 4 ¿no? ¿por qué 0 no tomo en el primero? ya les dije ¿no? porque es la primera cifra y la primera cifra es imposible que sea 0 ¿no? ¿y qué hacemos luego? contamos los posibles valores ¿no? y decimos ¿cuántos valores son? 1, 2, 4 para B 1, 2, 5 y para C 5 también 5 valores o sea A, B y C son 5 valores ¿no? lo contamos ¿lo que hacemos? multiplicamos ¿por qué multiplicamos? ¿sabes? ¿por qué se aplicaría el principio de multiplicación? porque las 3 cifras son dependientes entonces eso me ponen acá por principio de multiplicación ¿no? ya que las cifras son dependientes se multiplican ¿cuántos serían? 4 por 5 por 5 sería 100 o sea existen 100 números de 3 cifras en el sistema maquinario ¿no? ahí está ya está ya lo hallaste ¿cuántos números de 3 cifras en el sistema maquinario existen? 100 números ¿no es así? 100 números ¿listo? muy bien ya saben ya les dije que tiene que explicar ¿verdad? ahí les dije póngame el principio de multiplicación porque se aplica el principio de multiplicación también que lo he explicado listo y también acá ¿no? esto de acá que les dije listo tienen que explicar escuchan lo que les estoy diciendo ¿no? con eso de ahí puedes sacar su explicación breve y precisa problema número 2 dice ¿cuántos números capicúas de 4 cifras existen en el sistema escenario? a ver a ver capicúas de 4 cifras pero a ver ¿quiere un capicúa? ¿un capicúa es esto? ¿un capicúa es esto? ¿no? un capicúa es esto ¿qué era un capicúa? que a la mitad de la cifra era un espejo ¿no? por ejemplo son de 4 cifras su espejo es acá ese es un capicúa ¿no? 3, 3 2, 2 acá también son de 5 el espejo es el 1 entonces 4, 4 ¿no? entonces por ejemplo acá son 7 entonces ¿cuál es el espejo? el 4 3, 3 7, 7 ¿ah! ¿esos son capicúas? sí entonces los números capicúas de 4 cifras ¿cómo serían? ahora como tú no conoces el número primero a ver ponlo de esta manera A B voy a ser un poquito separado A B B A ver por acá A B B ahí está ese sería el número de 4 cifras ¿sabes? es un número capicúa es de la forma general ¿no? del capicúa de 4 cifras pero te dicen en el sistema escenario ¿qué es el sistema escenario? base 6 muy bien ahora ¿qué tienes que hacer? hay algunos números ahora acá hay un pequeño detalle hay un pequeño detalle profe se repiten 2, 2, 2 cifras ¿hay los valores de todos? no cuando se repiten números o variables solo trabaja con los que no se repiten o sea solamente una vez ¿no? por ejemplo acá dice A B B B A o sea acá hay otro B profe trabajo con O ya no ya no es necesario solamente trabaja una vez ¿no? si hay un A un B por ejemplo te voy a dar un ejemplo si te pusiera así ¿no? un número así grande no ya está te digo a ver ¿cuántos números hay ahí? ¿cuántas posibles formas? entonces dice A B C B A D profe se repite el B y el A entonces solamente trabaja una vez solamente una vez o sea ya no trabaja un B y A ya no porque están acá listo trabaja solamente con ellos cuenta cuántas formas hay y luego ves que hacen pues no aplicas el principio de multiplicación o adición dependiendo ¿no? entonces ese es el criterio que tienen que tener en cuenta ¿no? muy bien ¿por qué no se usa? ya saben ¿no? ¿por qué? ¿por qué no se usa en sí? porque repetirías pues repetirías números y eso es ilógico ¿no? sería ilógico comencemos entonces a ver el A es primera cifra ¿no? pero el A puede ser cero no puede ser cero ¿no? o sí no puede porque es primera cifra sería uno desde el uno comenzaríamos los posibles valores de A pero profe no se olvide que las cifras son menores que la base ¿cuál es la base? 6 o sea A y B es menos de 6 o sea A es 1 2 3 4 hasta 5 nada más no puede ser 6 ve ve si puede ser cero no hay nada que me refiria 3 4 5 nada más ¿no? nada más ¿qué haces? ya están los valores de A y B cuéntanos 1 2 3 4 5 ¿cuántos hay acá? 6 6 valores ¿no? luego dices profe A y B depende uno de otro obviamente porque ellos son los que forman el número como son dependientes ¿qué haces? lo multiplicas 5 por 6 30 ¿cuántos números existen capicúas? si existen 30 números capicúas en la base 6 ¿no? de 4 cifras ¿no? ahí está ¿no? listo entonces me lo explicas por favor ahí por ejemplo que es menor ¿por qué solamente aplico a estos dos y no a los otros dos? ¿no? ¿está bien? y que apliqué el principio de multiplicación obviamente ¿no? ¿por qué lo apliqué? ya lo dije también muy bien sigamos problema número 3 ¿qué dicen? ¿cuántos números de 3 cifras existen tal que todas sus cifras son pares? ah mira buena pregunta ¿no te dicen profe en el sistema escenario? no o sea ¿qué significa? que está en la base en la base 10 ¿no? en la base 10 es un poquito más fácil de trabajar sería así ¿no? lo estoy poniendo un poquito separado para para cuando contemos no se junte pues no se pegue nada más ¿no? entonces dice ¿cuántos números de 3 cifras? ah profe 3 cifras es así general tal que todas sus cifras son pares ahora vamos acá al pequeño detalle profe ¿todas son diferentes? obvio que sí o te dicen que son capicúas no te dicen ¿no? pero como no te dicen tú no tienes que estar suponiendo ah profe puede ser iguales no ¿está bien? ahora vamos a ver lo que nos dice profe dice que tiene que ser todas sus cifras pares entonces ¿qué decimos? ¿qué son los números pares? el 2, 4, 6 y 8 o sea profe ¿a qué tiene que valer? 2, 4, 6 y 8 claro porque es una cifra ve que tiene que valer 2, 4, 6 y 8 recuerda que te están diciendo que todas sus cifras son pares no dicen que el número es pares sino las cifras ¿no? tengan cuidado ahí entonces son las cifras por eso a todos le voy a poner 2, 4, 6 y 8 ¿listo? entonces las cifras pares son los posibles valores ¿lo que hacemos? contamos ¿cuántos son? 4 acá ¿cuántos son? 4 ¿cuántos son acá? 4 ¿qué hacemos? profe A, B y C son dependientes claro son dependientes por lo tanto ¿qué explicó? el principio de la multiplicación ¿ya está? 4 por 4 por 4 64 ¿64 qué? 64 números de 3 cifras ¿no? que sus cifras son pares ¿ya está? ¿ya está? ¿te das cuenta? ¿ya está? ahora muy distinto sería si te dijeran el número de 3 cifras es pares esa es otra cosa esa es otra cosa otra análisis en este caso te dicen que las cifras son pares ¿no? ya sabes que explicarme ¿no? el principio de multiplicación ¿no? por qué se aplica y todo lo demás listo problema número 4 dice de los números pares de 3 cifras ¿en cuántos de ellos sus dos primeras cifras son impares? mira, mira, mira de los números pares de 3 cifras acá te está diciendo que son pares o sea si tú escribes un ABC de 3 cifras ¿no? así por ejemplo un número de 3 cifras como así pero te dicen que es un número par o sea ese número ahora sí es un número par el de 3 cifras ¿no? en el anterior caso las cifras eran pares acá no ahora ¿cómo yo identifico para compensar un número par? fácil cuando el último número o la última cifra ¿qué cosa es? para ¿no? o también cuando acaba en 0 cuando acaba en 0 un número todo el número que se vuelve para entonces decimos ¿qué números existen? c cuando vale 0 cuando vale 2 cuando vale 4 cuando vale 6 y cuando vale 8 entonces tú me explicas acá ¿por qué 0 2? ¿por qué c puede tomar 0 2 4 6 8? porque los números que acaban en 0 ¿no? me estoy poniendo acá unos ejemplos ¿no? 328 576 ¿no? cuando acaban en 0 6 8 2 4 un número ¿qué es? lo vuelve par ¿no? lo vuelve par entonces el número se vuelve par el número de 3 cifras yo puedo decir que es par cuando acaba en 0 2 4 6 8 eso me lo explicas ¿saben? por lo tanto con esa condición yo puedo decir que el número es par ¿muy bien? sigamos pero te dice ¿en cuántos de ellos sus dos primeras cifras son impares? o sea te están diciendo que las dos primeras cifras que tienen que ser impares ¿qué hacemos? buscamos los valores impares ¿de acuerdo? 1 3 5 7 9 eso son los impares y para B lo mismo pero que te dicen las dos primeras cifras 1 3 5 7 9 ya hay hasta los valores que pueden tomar A y B cuando son impares ¿qué hacemos luego? para ver la cantidad porque a ti te piden la cantidad de números no te piden cuáles son entonces contamos ¿cuántos hay para A? sería 5 para B sería 5 y para C serían 5 valores ¿cuántos serían? 5 por 5 por 5 sería 125 ¿125 qué? 125 números pares de tres cifras que sus dos primeras cifras son impares ¿no? existen 125 números con estas características que les he descrito ¿está bien? ¿por qué se multiplica? porque se multiplica el principio de multiplicación ahí también me lo ponen por favor porque son dependientes ¿no? el A y B van juntos ¿no? no pueden ir separados porque es un número de tres de tres cifras ¿está bien? listo vamos a las 5 si no el video se va a hacer un poquito largo a ver en las 5 me dicen ¿cuántos números de las formas A, 2, A, 3, B, B existen? o sea de esta forma ¿cuántos números existen? entonces ¿qué hacemos? vamos a sacarlo sacarlo por acá para separarlo un poquito ¿no? para que se vea un poco ahora recuerda que concentra el paréntesis ¿qué significaba? que son un número o sea profe este 2A no es que sea un 2A es 2 por A ¿no? y este 3 por B ¿qué es? una cifra ¿no? 2 por A es una cifra y 3 por B es una cifra entonces ten cuidado ahora ¿cómo hago? profe usted dijo que cuando hay un A o sea cuando se repiten las cifras ¿qué hago? solamente tengo que trabajar con uno pero acá no son iguales pero se está repitiendo la cifra entonces como se repiten solamente ¿qué se hace? se trabaja con uno o sea solamente voy a trabajar con él y con él ¿por qué? porque se está repitiendo ¿no? se está usando el A otra vez se está usando el B otra vez entonces ese vano está cortando un número repetitivo ¿sabes? solamente se cuenta una vez no se olvide así es que la explicación que me darían ahí se me dice sigamos chicos sigamos entonces ¿qué valores pueden tomar A y B? entonces A puede ser 0 a ver 2 por 0 0 acá puede ser 0 pero el 0 puede ser primero no pues entonces A no puede ser 0 A puede ser 1 desde A 1 puede ser porque como es primera cifra tiene que empezar de 1 A puede ser 1 2 por 1 2 A puede ser 2 2 por 2 4 A puede ser 3 2 por 3 6 A puede ser 4 2 por 4 8 A puede ser 5 2 por 5 10 ¿existe una cifra que sea 10? no ¿no? recuerda que esto es una cifra y la cifra ¿qué tiene que ser? menores que 9 ¿no? o bueno menores que 10 o sea 2A ¿qué tiene que ser? menor que 10 ¿no? listo o sea A no puede ser 5 ¿no? hasta 4 muy bien y en el caso de B lo mismo analizamos ahora pero B puede ser 0 acá claro porque 3 por 0 es 0 y acá el B acaba en 0 y no hay ningún problema que un número acabe en 0 entonces B puede ser 0 B puede ser 1 ¿no? 3 por 1 es 3 3 por 2 es 6 3 por 3 es 9 ¿no? 3 por 4 es 12 1 cifra puede ser 12 1 cifra puede ser 12 ¿no? ¿por qué? porque la cifra tiene que ser menor que menor que 10 listo entonces contamos nada más mira contamos ¿cuántos valores hay para A? 4 ¿cuántos valores hay para B? 1, 2, 3, 4 ¿qué hacemos? multiplicamos ¿por qué? porque son cifras dependientes y se aplica el principio de multiplicar el principio de multiplicación ¿no? como se aplica el principio de multiplicación son cifras de P son cifras dependientes entonces ¿qué significa? existen 16 números con la forma de acá ¿no? existen 16 números con esta con esta forma listo y guardamos ¿no? me lo explican por favor me lo explican vamos a un problema número 6 si no se hace largo a ver de los números que están comprendidos entre 200 y 500 ¿cuántos son impares? ah una buena pregunta mira de los números que están comprendidos entre 200 y 500 ¿cuántos son impares? ¿yo cómo puedo saber eso? ¿cómo yo puedo hacer la cantidad? entonces fíjate en lo que voy a hacer tú a ver pon un ABC proje ¿por qué un ABC? te están diciendo ¿no? o sea si tú lo quieres expresar de una manera algebraica o aritmética también un número ABC te dice que tiene que ser o tiene que estar comprendido o sea tiene que estar entre ABC o sea tiene que ser mayor que 200 pero menos de 500 ¿no? ¿cuántos números existen que sean impares? entonces una de las soluciones es contar y aplicar proyección aritmética y otra es aplicar principio de multiplicación ¿cómo lo haría? es la pregunta entonces lo que tenemos que hacer es decir a ver entonces a ver vamos a ver profe la primera cifra ¿qué valor puede tomar? me está diciendo que ABC tiene que ser mayor que 200 entonces digo profe A puede ser 2 entonces ¿no? porque puede ser 201 202 203 250 250 257 259 ¿no? entonces A puede ser 2 ¿ya? A puede ser 3 también porque es menos que 500 ¿no? o sea 300 y algo es menos de 500 400 digo A puede ser 4 también porque si fuera 400 y algo también es menos de 500 ¿A puede ser 5? no ¿por qué? porque no puede ser ni siquiera 501 ni 500 ¿por qué no puede ser 500? porque tampoco porque no es menor ¿no? entonces como mínimo ¿cuánto puede valer A? 4 ¿listo? ahora ¿pero cuánto puede valer B? B puede valer todos los valores ¿no? o sea B puede ser como B está en las decenas puede ser del 0 al 9 pues ¿no? no hay ninguna restricción por lo tanto 0 B puede ser del 0 hasta el 9 para no estar escribiendo todos los números lo pongo así ahora pero te están diciendo que el ABC ¿qué tiene que ser? impar o sea el número tiene que ser impar ¿y cuál es la condición para que un número sea impar? que su última cifra sea impar entonces el C ¿qué tiene que ser? impar ¿cuáles son sus posibles valores? 1 3 5 7 y 9 esos son los valores que va a tomar C ¿por qué? porque si toma dos valores al número de tres cifras ¿qué lo vuelve? lo vuelve impar ¿no? eso ustedes ya lo saben ¿no? un número cuando es impar cuando acaba un impar ¿qué hacemos? contamos ¿cuántos posibles valores C y 3? digo A 3 ¿cuántos posibles valores tiene B? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 serían 10 ¿no? por último ¿acá cuántos valores hay? 5 ¿qué haríamos? multiplicamos ¿no? ¿por qué? porque son dependientes 3 por 10 por 5 serían 100 150 ¿qué significa esto? 150 ¿qué? 150 números que están comprendidos entre 200 y 500 que son impares ¿te das cuenta? puede llegar la cantidad de números que tienen o que son impares usando el principio de multiplicar usando el principio de multiplicación ¿no? muy bien chicos ¿dónde lo explica? lo explico por favor vamos a la 7 a ver ¿qué dice? ¿cuántos números de la forma a más 2 2a b tercios y b en la base 8 existen? entonces vamos a copiarlo primero ahora quiero que por mientras se vayan dando cuenta que se repite ¿no? acá hay un a más 2 luego al costado hay un 2a luego al costado hay un b tercios ¿no? luego hay un b ¿no? o sea el a y el b se repiten dos veces ¿qué significa eso? que solamente debo usar solamente con uno obviamente no dejando de lado las otras ¿no? o sea las restricciones que te dejan porque si se dan cuenta no es que solamente analice a una tengo que analizar a todos los casos que estén con a y b ¿no? por ejemplo digo profe si analizo solamente a a ver voy a analizar lo que te parece solamente con con el de acá ¿está bien? pero no dejando de lado a él y con el b tercios con el de acá entonces digo a ver ¿a qué valores puede tomar? recuerden que estamos en base 8 por lo tanto la cifra que nos salga en total ¿no? que tiene que ser menor que 8 porque estamos en base 8 recuerden la base es menor que la cifra entonces ¿qué decimos? a puede valer 0 a ver 0 más 2 2 o sea la cifra es 2 2 por 0 es 0 ¿está bien? a puede ser 0 porque 0 más 2 te da 2 pues y la primera cifra se vuelve 2 ¿listo? cuando a vale 1 1 más 2 es 3 2 por 1 es 2 no hay problema cuando a vale 2 2 más 2 es 4 cuando a vale 3 3 más 2 es 5 y 3 por 2 es 6 ¿está bien? cuando a vale 4 4 más 2 es 6 2 por 4 es 8 esto se volvió 8 8 ¿puede ser cifra de base 8? no porque la cifra aquí tiene que ser menor por lo tanto a no puede valer 4 ¿ya está? entonces los posibles valores de a ¿cuáles son? 0, 1, 2, 3 ¿se dan cuenta? entonces ya hay los valores que puede tomar a ahora de b decimos en el caso de b cuando b vale 0 a ver cuando b vale 0 0 entre 3 0 ¿está bien? b cuando sale 0 acá está bien no hay problema o sea b vale 0 ¿qué más? b puede ser 1 1 entre 3 ¿se puede dividir? no no puede ser una cifra una fracción no puede ser una cifra ¿no? ¿qué significa entonces? que solamente los números que se puedan dividir entre 3 pueden ser una cifra o sea el 2 tampoco no puede ser el 3 sí porque el 3 entre 3 te da 1 a es una cifra 1 es un entero ¿no? y b acá también puede ser 3 b puede ser 4 tampoco 5 tampoco 6 claro porque 6 se puede dividir entre 3 6 entre 3 2 listo b también puede ser 6 acá ahora luego el 9 9 entre 3 3 está bien pero b puede ser 9 acá no porque 9 es mayor que 8 y la base tiene que ser mayor que 8 por lo tanto el valor de b ¿cuál sería? 0, 13 y 6 ¿qué hacemos? contamos acá hay 4 ¿no? 4 posibles valores y acá son 3 posibles valores ¿cuántos números existen en esta forma? multiplicamos ¿por qué? porque las cifras son dependientes ya empezamos el principio de multiplicar aplicamos el principio de multiplicación 4 por 3 12 o sea existen 12 números de esa forma ¿no? existen 12 números con esa forma ¿listo? lo explica por favor lo explica bueno vamos al número 8 un poco enfermito chicos un poco enfermito por ahí sigamos dicen ¿cuántos números de 3 cifras diferentes existen? mira ¿cuántos números de 3 cifras diferentes existen? esta es una muy buena pregunta y va a ser un problema bien claro a ver una consulta chicos ¿cómo yo puedo hallar eso? ¿cuánto van a ser diferentes todas las cifras? entonces para este caso lo que usted tiene que hacer es analizar uno por uno ¿por qué? porque miren supongamos vamos a empezar analizando A me parece si A vale 1 B no puede ser 1 no es así porque te dicen ¿cuántos números de 3 cifras diferentes existen? entonces decimos si A vale 1 B no puede ser 1 o sea B puede ser 0 1 no 1 no no 2 3 y así sucesivamente hasta el 9 ahora pero si tú asumes eso el C ¿con qué posibles valores se quedaría? con ninguno ¿no? ¿por qué? porque recuerda que no se puede repetir las cifras o sea te dicen 3 cifras diferentes entonces tienes que dejarlo con una posibilidad ¿no? o sea por ejemplo lo puedes dejar hasta el 8 ¿no? y acá te quedas con el 9 ahí está para que las cifras sean siempre diferentes sean siempre diferentes ¿te das cuenta? entonces de esa manera podríamos trabajarlo eso sería una posible forma pero se dan cuenta que sería muy variable o sea si se dan cuenta para un caso para cuando A vale 1 hay 8 posibles valores de B y un posible valor de C ¿no? y podríamos variar ¿cómo? fíjate otro caso cuando A vale 1 lo voy a hacer todo con azul ¿ya? para que entre mi redita porque va a ser un poquito más recto si A vale 1 otra vez pero ahora se me ocurre decir pero B ya no va a valer del 0 al 8 si no 0 B va a valer del 0 2 3 todos así hasta el 7 y 9 ahí está ¿y qué valor puede tomarse el 8? ¿no? porque tienen que ser diferentes las 3 cifras tienen que ser diferentes te están diciendo eso entonces se dan cuenta que voy a ir sumando valor por valor por valor por valor ¿no? y solamente estoy hablando del 1 solamente estoy hablando del 1 ni siquiera estoy hablando de del 2 cuando va a valer la 2 cuando va a valer la 3 ¿no? entonces y así se van a ir turnando ¿no? se van a ir turnando así pero ¿hasta cuánto? hasta que sea 9 8 7 6 5 4 3 2 1 hasta el 0 ¿no? o sea cuando ABC o cuando C sea 0 ¿qué va a suceder? cuando C sea 0 los posibles valores que va a tomar B ¿cuál sería? ¿no? solamente hablando cuando A vale 1 B puede ser 1 2 no 1 no puede ser obviamente 1 no puede ser sería 2 3 4 hasta el hasta el 9 ¿se dan cuenta? entonces es repetitivo ¿saben por qué es repetitivo? porque miren ¿cuántos valores puede tomar A? 1 ¿cuántos valores puede tomar C? 1 ¿cuántos valores puede tomar B? si no me equivoco son a ver 0 2 3 4 5 6 7 8 solamente 8 valores ¿no? son 8 valores entonces acá lo voy a poner con azul sería acá 1 acá sería 8 y acá 8 digo 1 igual acá acá es 1 acá es 8 y acá es 1 ¿no? y así sucesivamente cuando C valga 7 también va a repetir 1 8 1 cuando C sea 6 también cuando C sea 5 también y así sucesivamente y cuando C sea 0 también sería ¿cuántos posibles valores tiene A? 1 ¿cuántos posibles valores tiene B? cuentas y acá va a haber 8 también ¿no? va a haber 8 y acá también cuando C sea 0 va a haber si no me equivoco un valor pues no un valor ¿y qué aplicamos? aplicamos el principio de multiplicación para cada uno de los casos y como en todos los casos ustedes se dan cuenta que van a salir iguales ¿no? o sea a ver veamos en el primer caso te salen 8 valores 8 formas en el segundo 8 formas en el tercero 8 formas y en ninguna se repiten los casos o los números ¿no? ¿por qué? porque terminan en distintos números ahora ¿pero qué hago con estas formas que me han salido? son 8 8 8 y obviamente acá también 8 8 ¿no? para 7 8 para 6 8 para 5 8 para 4 y así ¿y qué hago con todas esas formas que me han salido? la sumo ¿no? pero ¿cuántas veces voy a sumar esas 8 formas? ¿no? que son repetitivas cuando C vale 9 8 7 6 5 4 ¿y por qué no sumo? porque voy a aplicar el principio de adición ¿por qué? porque los casos son independientes ¿no? porque aplico el principio de adición porque los casos son independientes cuando los casos son independientes ¿qué sucede? tienes que sumarlo pues ¿no? tienes que sumar porque son distintos números son distintos casos son los mismos casos ¿los puedes acaso unir estos números? no por lo tanto son distintos ¿por qué razón aplico el principio de adición? por esa razón ¿cuántas veces se suma el 8? decimos cuando C vale 9, C8, C7, C5 4, 3, 2 ¿cuántos números hay entonces? se suman 10 10 veces como se suman 10 veces dices 8 por 10 80 ahora ten cuidado estas son 80 formas solamente cuando es cuando A vale 1 ¿no? o cuando A comienza con 1 pero A también puede ser 2 A también puede ser 3 A puede ser 4 y así sucesivamente ¿pero qué sucede? que si tú analizas cuando A vale 2 te va a dar la misma forma te va a salir 1, 8, 1 1, 8, 1 así sucesivamente cuando A valga 3 igualito te va a salir ¿qué significa? que se vuelve repetitivo la forma entonces para no estar analizando todos y simplemente hacerlo de frente decimos A puede tener valores del 1 hasta el 9 ¿no? del 1 hasta el 9 por lo tanto estas 80 formas se van a ir repitiendo cuando A valga 1 cuando A valga 2 cuando A valga 3 ¿cuántos números hay del 9 al 1? hay 9 entonces significa que cuando A valga 1 hay 80 cuando A valga 2 80 formas cuando A valga así sucesivamente ¿qué aplicamos ahí entonces? aplicamos otra vez el principio de la decisión ¿por qué? porque son distintos casos pues ¿no? ahora ¿por qué no lo no lo hago uno por uno? porque si hago si me pongo a explicar todo eso me voy a demorar una hora pues en explicarlo porque son muchos casos lo podría hacer ¿eh? pero así nomás mejor porque ustedes están en segundo simplemente ¿qué hacemos? sumamos ¿ya? o sea sumamos 9 veces sumamos lo voy a poner así ¿por qué? porque se repiten se repiten se suman 9 veces si sumas 9 veces ¿cómo sería? 80 por 9 720 o sea ¿cuántos números diferentes existen? existen 720 números con cifras diferentes de 3 de 3 cifras ¿se ve? listo entonces existen 720 números diferentes de 3 cifras muy bien entonces sería todo chicos este problema está un poquito difícil un poquito difícil un problema de nivel quinto a lo de quinto mejor lo he dejado ese punto pero bueno y ahí hice ese tema con eso bueno un problema más complicado que los 3 bueno chicos sería todo por hoy si os haya gustado el video este porque estoy un poquito congestionado totalmente pero ya nos vemos en la próxima clase que comience bastante hasta luego chicos chau chau